La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el próximo martes el 3 de octubre y para las personas institucionalizadas el resto podrá vacunarse a partir del día 11 la consejería de sanidad destina a palencia alrededor de 65.000 dosis entre las novedades Este año se recomienda esa vacunación a los fumadores, trabajadores de granjas, avícolas y porcinas y a los niños de entre 6 a 59 meses Los interesados pueden pedir cita a partir de la próxima semana Como están, muy buenas tardes Es 28 de septiembre, día de celebración del Pleno de Diputación correspondiente a este mes El debate se ha centrado en la creación de un nuevo puesto para el área de socioeconómica, deportiva y turística Se trata de un coordinador que estará entre el diputado y el jefe de servicio Para el PSOE una plaza totalmente innecesaria El equipo de gobierno la ha defendido asegurando que será el impulsor de los objetivos que se marcan en la agenda rural de la Diputación como el reto demográfico En ningún caso aseguran restar a competencias de los otros responsables Y el portavoz de Vamos Reparencia pide a la alcaldesa Miriam Andrés que se posicione y se pronuncie respecto a la posible amnistía para que Pedro Sánchez pueda conceder a los grupos independentistas a cambio de su voto en la investidura Si los socialistas estuvieran de acuerdo Domiciano Curiel habla de problema o de punto de inflexión pero niega que el pacto de gobernabilidad en el ayuntamiento corra peligro Casi siempre lo que guardamos en el trastero Acaba en la besura pero la falta de espacio en las viviendas hace que sean cada vez más los que recurran a ellos En nuestra comunidad las empresas dedicadas al alquiler de estos espacios proliferan y prácticamente la totalidad de los trasteros ya tienen dueño En el capítulo deportivo hablaremos del Deportil Guardo Fútbol Sala que ayer realizó una nueva gesta Es su competición, la Copa del Rey Ayer perdía 3-1 en la segunda parte y después de un juego brillantísimo le dio la vuelta al marcador en Benavente Ahora jugará la tercera ronda ya ante un segunda división A y en la bombone B La campaña de vacunación del COVID y de la gripe vuelve a ser protagonista Por aquí comenzamos La Junta de Castilla y León sigue dando a conocer los datos de incidencia del COVID en los mayores de 60 años y grupos vulnerables En Valencia hay actualmente un nivel de riesgo bajo La incidencia 14 días es de 283 casos por cada 100.000 habitantes Hay 24 personas en el hospital, en planta, en el río Carrión por la infección y una más en la unidad de críticos La vacunación es la mejor herramienta para prevenir esos casos de COVID Desde la Junta de Castilla y León animan a los mayores de 60 y a las personas que forman parte de los colectivos de riesgo a ponerse una quinta dosis Lo podrán hacer coincidiendo con la campaña de vacunación contra la gripe ¿Cuándo dará comienzo? Cristina Pastor La Consejería de Sanidad destinará a Valencia alrededor de 65.000 dosis de la gripe La campaña de vacunación dará comienzo el día 3 de octubre para las personas institucionalizadas y el día 11 será para la población en general Esas mismas personas podrán vacunarse de manera paralela de la COVID-19 Como novedad este año, la vacunación contra la gripe incluye al colectivo de bebés de entre 6 meses y 59 meses La incidencia de gripe este año podría ser mayor Al menos esa es la previsión de la Junta que lo atribuye al hecho de que la mascarilla haya dejado de ser obligatoria Por este motivo es recomendable para la población más vulnerable y del personal sanitario El pasado año descendió el número de personas que se vacunaron Bajamos a 50.000 personas vacunadas Estamos en un 31 y 90% de la población general vacunada en Valencia Estamos por encima de la media regional Este año la campaña incluye como novedad la vacunación contra la gripe de los niños de entre 6 y 59 meses Hay un grupo como es el de fumadores En el cual también está indicada la vacuna de la gripe En aquellas personas que trabajan en granjas avícolas o de porcinas O están en contacto con granjas de visones Os aconseja la vacuna de la gripe a los niños entre 6 y 59 meses Además se aprovechará la campaña para vacunar frente a la COVID-19 En Valencia se cuenta con más de 48.800 dosis Por cierto que el calendario de vacunación incluirá este otoño la inmunización frente a la broncolitis para los más pequeños Hasta los nacidos antes del 1 de octubre se les vacunará en su centro de salud Previa cita previa Y los nacidos a partir del 1 de octubre se les va a vacunar ya en el hospital Es decir, saldrán del hospital con la vacuna administrada La cita para la vacunación podrá solicitarse a partir de la próxima semana A través de la app de SACIL Conecta La web de Salud Castilla y León O por teléfono en los centros de salud La diputación ha dado hoy un paso en la incorporación de los trabajos de los CEAS En la plantilla de servicios sociales Lo ha hecho con la creación de dos nuevas plazas Para los centros de acción social de Saldaña y de Cervera de Pisuerga por jubilaciones Pero la polémica ha llegado con la aprobación de una nueva figura La de coordinador que estará entre el diputado y el jefe de servicios Se ha creado para el área de desarrollo socioeconómico, turismo y deporte El punto número 13 del orden del día en este pleno provincial Se convertía en un cara a cara entre los portavoces de PP y PSOE Todo a cuenta de la creación de una nueva figura de responsabilidad en el organigrama provincial La de coordinador En este caso para el área de desarrollo socioeconómico, turismo y deporte Quedando a los jefes de servicio Lógicamente en la disyuntiva de a quién hago caso Al coordinador o hago caso al diputado delegado de área No se dan cuenta que esto no puede ser Y mucho menos bajo la figura de libre designación En cada una de las zonas En cada una de las zonas ya el diputado dirá lo que tenga que hacer Bienvenidos señores diputados del Partido Popular a la oposición Se le acaban de decir, ya no van a aglutinar, no van a coordinar No van a tener capacidad de agrupar y de tomar decisiones y desarrollar El equipo de gobierno ha defendido esta figura como impulsora de los objetivos que se marcan en la agenda rural de la diputación Y en ningún caso aseguran restará competencias a los otros responsables La expresión de las actividades y de la dedicación del coordinador puede ser más acertada, más entendible Pero no cabe ninguna duda de que no va a interferir para nada Ni con el trabajo del diputado ni con el trabajo de los jefes de servicio Como el resto de los coordinadores de esta casa Que hay un coordinador en los servicios técnicos, que hay otro en los servicios sociales Que no solamente no contribuye a crear conflictos Sino que contribuye a armonizar el trabajo de todo el equipo Y la diversidad de equipamientos y de actuaciones También se ha aprobado la creación de dos nuevas plazas Para los centros de acción social de Saldaña y de Cervera de Pisuerga por jubilaciones Este nuevo personal ya estará escrito al servicio social de la diputación Y no dependerá de los ayuntamientos Y vamos, Palencia y Vox han votado a favor de la moción del PP En contra de una posible amnistía del gobierno central en funciones a Puigdemont En el texto también se anima a los dos partidos mayoritarios A PP y a PSOE a buscar acuerdos de Estado Que eviten que la sociedad palentina, dicen, y la española Se vean sometidas a las condiciones ilegales y de chantaje de los partidos independentistas El grupo provincial socialista se ha abstenido Ya que ha anunciado que no volverá a participar en el debate de mociones Que no traten de los intereses de los palentinos Izquierda Unida ha votado en contra Un asunto que genera una nueva discrepancia entre el PSOE y Vox Palencia Los de Domiciano Curiel piden a Miriam Andrés que se posicionen sobre esa posible amnistía Y adopten una postura clara Si se posicionaran a favor, desde Vox Palencia hablan de un problema Pero no de ruptura del pacto de gobernabilidad La polémica vuelve a empañar el pacto de gobernabilidad firmado entre Vox Palencia y PSOE La formación de Domiciano Curiel rechaza por completo la amnistía propuesta por Pedro Sánchez Y piden a la alcaldesa Miriam Andrés que se posicione y hable de forma clara Yo creo que el partido local socialista se tendría que retratar un poco Y definir si está a favor o está en contra Si el PSOE de Palencia se posicionara a favor de esa amnistía desde Vox Palencia hablan de problema ¿Y si están a favor o en contra? ¿Y si dicen que están a favor? Pues tendríamos un problema Aunque no de romper ese pacto por el cual Miriam Andrés accedió a la alcaldía No digo que quizás ese apoyo es posible, ¿no? Para Vox Palencia, y así lo manifestaron también en declaraciones a la 8 de Palencia Si supondría un punto de inflexión Pero cualquier decisión, asegura su portavoz, deberá ser tomada de forma conjunta en el seno del partido Y hoy, 28 de septiembre, se cierra el plazo para los hosteleros de la capital Para desinstalar las denominadas terrazas COVID Según el último dato, había hasta 65 licencias concedidas en la ciudad de Marta Caña Desde hoy, tres años después de que las terrazas COVID llegaran a la capital Tres años después de que los hosteleros buscaran soluciones en la época de la pandemia Decimos adiós a estas terrazas Los aparcamientos vuelven a tener sus espacios Los coches vuelven a poder aparcarse en estos espacios habilitados para la hostelería En esta calle, en la calle Estrada, podíamos ver hasta 6 terrazas COVID Hoy ya todo vuelve a la normalidad y el Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza municipal de terrazas Todo ello después de que haya trascendido que el Tribunal Supremo Empieza a estudiar las demandas de miles de establecimientos hosteleros Que reclaman indemnizaciones por los perjuicios que sufrieron durante el estado de alarma En Palencia, el sector lo justifica Justificado está más que justificado Entonces, en la pandemia, es que no se perdió muchísimo dinero Tanto a nivel hostelero, bueno, yo doy por hecho que a nivel de empresaria y cualquier empresario Hemos estado mucho tiempo cerrado y ese dinero que no hemos ganado Y que hemos tenido que vivir, pues es lógico que lo pidamos Nos encontramos con una situación que nos pilló a todos desprevenidos Las soluciones llegaron tarde y mal formadas, o sea, mal formuladas, digamos Entonces, muchos hosteleros tuvieron que tirar de lo que era su patrimonio Lo que sí que podrán hacer los hosteleros será sacar las televisiones a sus terrazas Cuando haya partidos de ACB en Palencia, el ayuntamiento lo ha autorizado Aquellos que tengan, lógicamente, licencia para instalar terraza Además, el consistorio ha propuesto a los establecimientos Que el día del partido ofrezcan a sus clientes una tapa Bajo la denominación de tapa ACB, con forma esférica o de balón Y por otro lado, el consistorio pondrá en marcha un bono de un 10% de descuentos En los hoteles de la ciudad esa noche Yadif trabaja en el acceso del ferrocarril por la zona sur de la ciudad Con ese fin va a invertir más de 61 millones de euros Un nuevo tramo que hará posible la entrada en vía doble a Palencia por el sur A través de la línea de alta velocidad que nos une con Valladolid y con León Entre las obras que se van a desarrollar incluye la reposición de las vías convencionales Procedentes de venta de baños y de magas de pisuerga Por otro lado, Ecologistas Nación y la Plataforma en defensa del soterramiento Han manifestado su perplejidad, dicen, ante el avance de las obras Que Adif está realizando en los tres pasos Recuerda que son ilegales Y son imágenes que corresponden a esta noche Las máquinas retiran las señales en la calzada de los carriles bici Que se habían pintado recientemente en la ciudad Era un proyecto del anterior equipo del gobierno Y pese a que estaba adjudicado, el nuevo ha considerado que se puede mejorar Las líneas de las vías de doble sentido con un solo carril por dirección Se borran para evitar confusiones Muchas veces todo lo que guardamos en un trastero acaba en la basura Aún así, la falta de espacio en las viviendas los está poniendo cada vez más de moda En Castilla y León proliferan las empresas que se dedican precisamente a alquilarlos Prácticamente la totalidad de los trasteros que salen a alquiler están ocupados Abrimos la puerta del trastero para desempolvar todo lo que guardamos Torres de cajas Cosas que no sirven para nada Ropa o bien en sedes que ya no utilizas Esa acabas de comprar una televisión y tienes una caja enorme Pues ahí va el trastero Pero no siempre caen en el olvido También esta semana he sacado una tostadora y un cinto de pranchado Con el espacio que tengo me apaño, si no, pues meto menos cosas Y los que no tienen se buscan la vida Lo he hecho muchísimo en falta Aunque también te digo una cosa, ahora con Wallapop te sirve de trastero No tengo trastero y me gustaría tenerlo En ese caso puede recurrir a lugares como este Un pasillo infinito lleno de trasteros Los alquilan Ha crecido mucho los espacios de trasteros Hasta desde el trastero sencillo que es el que es para guardar cacharros que no les cabe en casa porque no tienen trastero Hasta los que los utilizan para hacer mudanzas Los más sencillos están sobre los 30 euros Este cliente lo acaba de alquilar Está montando una estantería para dejar ahí sus cajas Perfectamente aquí con 8 metros cuadrados te sobra Para meter bien colocado y bien en condiciones te sobra Espacio codiciado para guardar las cosas a buen recaudo Y ya sepa, el Encia Festival celebrará en noviembre su décima edición Y lo hará con un cuidado cartel Con estrellas del género musical como la pianista japonesa Iromi O Kailis Wood, el hijo del célebre cineasta que repite en este festival El ciclo se celebra en el Teatro Ortega Y ya se pueden adquirir en las taquillas y en la web del festival Los Abonos Y a ninguna parte teatro presenta la segunda edición de las jornadas de microteatro en Villamuriel Se pretende acercar estas obras en formas diferentes a como habitualmente las conocemos Una iniciativa destinada a públicos de todo tipo Desde amantes de la dramaturgia hasta aquellos que nunca han estado atraídos por este arte Además se va a llevar a cabo en espacios que no están preparados para la práctica teatral Y que no tienen nada que ver con las tablas y las bambalinas Las jornadas se van a realizar los días 29 y 30 de septiembre Y el 1 de octubre en bares de Villamuriel de Cerrato Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, hablamos del avance del Deporzil en la Copa del Rey de Fútbol Sala Segunda eliminatoria complicada, segunda de nuevo fuera de casa Porque además se enfrentaba a un equipo recién descendido de segunda A Perdía 3-1 en la segunda parte pero salió el espíritu Deporzil Remontada, machada y tercera ronda ya ante un segunda división A Y en la bombonevera, eso ya será en octubre Pasan los años, van llegando nuevos jugadores y entrenadores Pero el espíritu copero del Deporzil Guardo Fútbol Sala sigue Se transmite de generación en generación Ayer en la Rosaleda de Benavente, el equipo de Javier Uceda escribía una preciosa nueva página en su competición preferida Se medía en la segunda eliminatoria copera a partido único ante el cuadro Zamorano Recién descendido de segunda, favorecido en la primera ronda quedando exento Y en la segunda como local en el sorteo Primera parte muy táctica, de respeto pero control guardense Que tuvo ocasiones para haberse colocado por delante Sin embargo, a pocos segundos para el Ecuador llegaba el primer tanto local Que aumentaba su renta al poco de la segunda mitad Y a partir de ese adverso 2-0 se vio al Deporzil de siempre Al aguerrido, al combativo, al valiente, al capaz de lo imposible Albertín acortaba distancias, volvía a abrir hueco el cuadro Benaventano Pero otro jugador de la casa, Davidín, llevaba la esperanza Luego llegó el protagonismo de los hermanos Requero Gil Los dos jóvenes internacionales en categorías inferiores Le dieron la vuelta al marcador para establecer el definitivo 3-4 La copa se toma ahora un pequeño descanso hasta el 17 de octubre Cuando el Deporzil por fin jugará en casa, en la bombonevera Para medirse a un equipo de segunda A Hasta entonces, a centrarse en la liga Y vamos ahora con baloncesto con ese partidazo de mañana Ante el FC Barcelona, llega el campeón de liga a la caldera de Castilla Mañana a las 7 de la tarde en la caldera de Castilla El Zander juega ante su afición el primer partido de su historia en la liga endesa Y lo hace por todo lo alto recibiendo al actual campeón de liga El FC Barcelona, donde ya no juega el ex colegial Mirotic Que fue despedido al final de la pasada temporada Pese a todo, cuenta con un plantillón en el que no ha tenido cabida Agustín Ubal Que hizo la pretemporada con los azulgrana antes de venir cedido a Palencia Ellos corren mucho la cancha, tienen este año con el cambio de entrenador Han cambiado mucho su juego Intentan de que cada jugador pueda empezar el contraataque No juegan mucho estático Entonces yo creo que nosotros tenemos que parar el balón Tenemos que llevarlos al 5x5 Hoy ha sido el turno para el técnico Marco Justo Que no oculta las enormes dificultades que presenta este encuentro Pero no lo da por perdido ni mucho menos Tienen situaciones de poste bajo con sus 13 Incluso con Satoransky siendo un base tan grande Pues bueno, también es otra de sus armas Que no suele ser habitual No hay que olvidar que esta semana se juegan dos jornadas Y que el domingo a las 5 de la tarde El Zander se mide ante el también recién ascendido Andorra en el Principado Es pasarnos desde Valladolid a Barcelona en avión Porque hay un vuelo que nos cuadraba Y después bus hasta Andorra Pero bueno, eso es otro cantar Eso es mañana a partir de las 9 más o menos Ayer se jugaron tres partidos de la segunda jornada Con estos marcadores Tenerife 86, Valencia 94 Zaragoza 100, Unicaja 92 Murcia 88, Baskonia 76 Y nada más, hasta mañana con Mar del Porte Hasta entonces Alberto, buena tarde Buenas tardes Y sigue el calor de cara a mañana viernes De hecho durante el fin de semana Las máximas podrían superar los 30 grados El tiempo de cara a la jornada de mañana En la provincia de Palencia Dejará temperaturas altas para el mes de septiembre En Guardo podremos ver hasta máximas de 27 grados Con mínimas de 14 Hasta 26 grados alcanzará el mercurio En Belilla del río Carrión Hasta los 28 con cielos totalmente soleados Veremos en Cervera Algo más fresca serán las temperaturas en Brañosera Donde veremos 25 grados de máxima Y 9 de mínima Si seguimos hacia Alar del Rey Vemos que el mercurio rozará los 30 grados Con mínimas de 11 Acercándonos a la zona de La Vega En Saldaña Vemos mínimas de 12 grados Y máximas de 28 Hasta los 30 grados podemos ver en Lantadilla Y hasta los 30 también en Fromista O Población de Campos Situación muy similar en la zona de La Nava En Villada alcanzarán los 29 grados de máxima Y 12 de mínima En los pueblos del Alfoz de la capital Veremos temperaturas que también alcanzarán los 30 grados de máxima Y 12 de mínima Con una tímida presencia de las nubes En la capital llegaremos hasta los 31 grados Con mínimas de 12 Al igual que en Dueñas, Villa Muriel de Cerrato O Torquemada Poca nubosidad también en Maga de Pisuerga Baltanás o Venta de Baños Donde las máximas serán de 31 grados Con mínimas de 12 En la capital veremos máximas de 31 grados Con una tímida presencia de las nubes Las mínimas podrían bajar hasta los 12 grados Durante la noche De cara al fin de semana Vemos que las temperaturas se mantendrán Con 33 grados de máxima Las mínimas serán de 13 grados El sábado nos dejará una jornada soleada Mientras que el domingo y el lunes Las nubes vuelven a tener una tímida presencia Renacimiento Es el título de la exposición Con la que Ramón Margareto celebra Sus 10 años vinculado al popar Una muestra que acoge el Centro Cultural de la Diputación Hasta el 15 de octubre A pesar de que los colores alegres Son su seña de identidad En sus obras trata temas tan profundos Como la salud mental o la inclusión La Diputación pone en marcha Una amplia programación en torno a la música de órgano Está compuesta por 3 ciclos 8 conciertos de música por mil tubos 8 conciertos de la organada Y 20 conciertos de mostraciones En el programa Suena el Hidraulis Llegarán a 9 localidades De la geografía provincial incluida la capital Desde este sábado 23 de septiembre Y el 25 de mayo Diputación te invita a conocer la provincia No hay mejor planazo Que redescubrir el medio rural palentino Así nos vamos Una nueva cita Con la información aquí en la 8 Palencia A partir de las 9 Que tengan muy buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!